Noticia Michoacán, pioneros en la información. Ya no va a existir la posibilidad de atender recursos para atender en qué afecta directamente a Michoacán. Recordemos que el 60% de la población indígena en Michoacán es analfabeta y el 75% de la población indígena vive en condiciones de pobreza. Pues ante estas necesidades y ante estas carencias va a existir una aportación por parte de estos fondos de cero pesos. Y ahora en el tema de la educación a los migrantes, recordemos que en Michoacán el tema de los migrantes y la relación que existe con el gobierno de Estados Unidos, muchos niños y niñas y jóvenes michoacanos son deportados. Un promedio de 400 niños al año son deportados que no contarán con ningún recurso a donde poder accesar para su beneficio. En este momento lo que va del año ya van 188 niños repatriados. Y también decir que los fideicomisos afectarán a la educación para adultos mayores. En Michoacán más de 205 mil adultos analfabetas existen en el estado y también en escuelas de tiempo completo dejarán de existir 880 escuelas en 90 municipios. Las escuelas en tiempo completo ya no van a existir porque estas fueron creadas y sustentadas bajo un fideicomiso que ya va a desaparecer. También en el ramo de la salud existe un fondo para el control de peso y la obesidad por diabetes. Y recordemos que en Michoacán 7 de cada 10 adultos son personas con sobrepeso y a esto se destinaban 12 mil millones de pesos que ya no van a existir. Son recursos que van a dejar de existir para Michoacán. Un programa de atención a personas con discapacidad. 7 de cada 100 michoacanos son personas discapacitadas. ¿Y cuánto cree que le va a asignar el gobierno federal a través de los fideicomisos? Son el gobierno de no hay nada para nadie, no hay asignación de recursos.